Tético Sentido de la Realidad Encuentro más motivos para decirte lo que siento Y testo la sorpresa de la descubrimiento Y el ensayo no me entiendo en el mundo Son como pústulas abiertas que se disfrazan con tú Son como pústulas abiertas que se disfrazan con tú Y no me vengas a tratar de mostrar que el arte es su piel Y no me hables de conceptos De inspiración Son como pústulas abiertas que se disfrazan con tú Son como pústulas abiertas que se disfrazan con tú Son como pústulas abiertas que se disfrazan con tú Son como pústulas abiertas que se disfrazan con tú Gracias por ver el video